a ver un momento antes de iniciar el vídeo por supuesto que tal mis brothers como les va es un placer estar haciendo un nuevo vídeo para ustedes para subirlo a este bellísimo canal su comunidad mundo pro así que amigos bienvenidos a un nuevo vídeo quiero aprovechar para enviar un saludo a lauter o gutiérrez un nuevo suscriptor que acaba de unirse a esta bellísima comunidad pues bienvenido y también a todos los que se han unido recientemente al canal tengan una cordial bienvenida también así es que amigos prepárense porque este vídeo se pone bueno voy a hacer una crítica constructiva acerca de este simulador que podría estarse convirtiendo en uno de los simuladores que compitan con uno de los grandes que son world truck driving simulador y entre otros como el truck usa simulador y entre más así es que hoy quiero dar una pequeña opinión acerca de las cosas que deberían mejorar en este simulador y qué cosas tienen a su favor así es que amigos no se vayan quédense en el vídeo porque hoy se los voy a mostrar detalles que son geniales de este vídeo bien amigos el nombre del videojuego se llama truck simulador europa 2 muchos ya lo han de haber probado ya lo han de haber usado ya lo han de tener instalado en su dispositivo y yo estaba andando por la play store como quien dice buscando nuevos videojuegos a ver que puedo mostrar en el canal y lo vi vi las imágenes y dije vamos a checarlo a ver qué tal si nos gusta y pues si puedo enseñárselo a mi a mi a mi grupo de suscriptores y pues amigos dije no vale la pena empecé a probarlo el simulador está increíble noten como el sol tiene reflejos incluso en el asfalto si ustedes se dan cuenta en los espejos en el asfalto en el horizonte son detallitos que hacen ver que el juego se pronuncia como con un toque de realidad bastante bueno además de que no he podido encontrar errores en el tráfico como en otros simuladores que he probado hay errores que realmente afectan un poco la jugabilidad del juego y se vuelve nefasto pero en cambio aquí pude ver que en todo el viaje que delice por eso no quisiera cortar el viaje que estuve realizando no hubo una carga del mapa entonces eso como que me sorprendió y dije vaya no entonces como que esto sí puede estar funcionando de la manera correcta y dije bueno un punto a favor pero cuando empecé a jugar otra partida dije ya hizo una pequeña carga que no duró demasiado ha habido otros juegos como en los que subimos siempre al canal vean nada más esa hermosura si necesita un poco más de tiempo para cargar el mapa entonces eso es como un poco molesto pero sabemos que a la final terminamos divirtiéndonos y jugando de manera excelente algo que me gusta también amigos de esto es por ejemplo que a la hora en la que ustedes experimentan cambios en el clima por ejemplo si ustedes están dando cuenta en lo que es los cielos se nota un poco de más realismo de las nubes en los matices y en los colores que eso hace que se vea demasiado bien y al fondo se nota un color como satinado un color como como que se ve niebla al fondo verdad porque esa es la realidad cuando uno va conduciendo a distancia se ven las cosas pues obviamente tiene que verse de esa manera me gusta también los mapas bien detalladitos tiene bastante lo que es vegetación increíble amigos más adelante verán algo que a mí me dejó impactado fue cuando empezó a llover no amigos tienen que verlo me gusta también los detalles gráficos del camión no están saturados de muchas cosas pero sí qué pasó aquí casi casi comete un accidente bien aquí empezó a llover noten el efecto que se genera en la vía amigos a ver a ver ahí está dice un poco de zoom amigos noten que el agua al caer en el asfalto deja brilloso el asfalto amigos y eso es prácticamente algo que realmente ocurre cuando está lloviendo en las vías en la vida real y eso le da un punto pero a favor a este simulador que si los desarrolladores se interesarían en hacer un poquito mejor el interior de los camiones pues esto iría a revolucionar la competencia mire ve qué tal esos gráficos que se ven al fondo de los truenos de los relámpagos de los rayos etcétera increíble si ustedes notan al filo de lo que es el parabrisas amigos pues ahí se puede ver cómo están las huellas de lo que el agua cae y ciertas partes no se mojan entonces increíble miren ahí se ve increíble yo dije bueno esto debo enseñárselos a mis suscriptores así es que no debo quedarme con esto solo para mí y me gustó no miren ahí se ven los focos alumbran bien más adelante se verá este como en la noche alumbran mejor y pues vean nada más esa calidad de detalles intentaba tratar de capturar algunos momentos miren y cuando ponemos pausa el juego no es que se detiene el camión por completo queda sonando no se para todo y cuando volvemos a darle inicio se pone un modo cámara lenta que nos permite tomar el control de inmediato sin chocarnos amigos eso también es algo que este desarrollador excelente amigo te rifaste con eso así es que amigos miren he podido conducir sin ningún error en el tráfico sin ningún problema sin ningún inconveniente pero aquí sí no sé qué es lo que pasó no tengo amigos lo que pasa en ese momento aquí quiero darle pausa normalmente porque quería hacer una captura del rayo que estaba saliendo ahí y le meto pausa ya lo que regreso empezó a limitar ese carro a lo mejor era del poder del rayo parece que todo videojuego cuenta por ahí con su pequeño lag pequeño lagueo así es así es que amigos qué opinan ustedes déjenlo en los comentarios obviamente yo les voy a dejar el link del juego para que lo lleve directo a la play store y ustedes puedan descargarlo sin ningún ningún problema y puedan también jugar eso es chido amigos compartir con mi comunidad los videojuegos que pueden entretenerlos un momento pues porque esa es la razón por la que tengo este canal compartir con ustedes es lo fascinante de la simulación amigos a por cierto quería aprovechar para agradecerles a todos ustedes por el apoyo que le han estado dando al canal en estos últimos días recuerdo que hace un par casi como un mes si mal no recuerdo apenas estaba en los 300 suscriptores y hoy estamos a punto de llegar a los 600 suscriptores gracias a todos ustedes así que amigos sinceramente eso es algo que motiva muchísimo a seguir haciendo y generando contenido mío miren lo que se muestra aquí en esta pequeña parte amigos voy a cargar combustible y aquí podemos observar que otro camión también está dirigiéndose a la gasolinera a cargar combustible amigos eso es algo que en el world truck perdónenme amigos yo sé que también soy una mente ese videojuego pero no se ve y miren eso se ve genial o sea que también otro amigo estaba queriendo cargar combustible lo convierte en algo que para que le da muchos puntos y si ustedes notan el juego ya en la noche no conserva esa misma calidad de reflejos que se ven bien brillantes en un día ya se ve normalito amigos así es que bueno opinen ustedes si les gustó o no pero a mí me están gustando muchísimo este simulador quiero seguir descubriendo a ver qué cosas más hay aparte de tener un menú bien sencillo obviamente parece ser que si contiene la oportunidad de hacer modificaciones ya les digo aún explorado bien el juego para añadir este cosas a los camiones y entre otros y esté además de eso podemos comprar más camiones podemos elegir más rutas no es una rutas así demasiado extensas que nos toma como día y medio como en otros simuladores no no realmente no son rutas un poco cortas tampoco demasiado cortas pero sí que sí nos van a divertir y no nos van a aburrir amigos así es que yo hice esta ruta escogí la más larga así es que me gustó miren ahí va el amigo también creo que ya te está cargando porque se quedó allí no siguió no siguió amigos no es que estaba siguiéndome qué les parece comenten amigos me gustaría escuchar sus opiniones acerca de este videojuego bueno ya vamos a tratar de apagar los limpiaparabrisas porque ya no está lloviendo así es que vamos a apagarlos y si ven que al fondo se ve a penitas montañas y otras cosas que va a hacer si le hacen ver bonito y aquí estamos ya a punto de llegar amigos a nuestro destino hay buenas señalizaciones las luces alumbran bien en la autopista muy bien siga habiendo detalles gráficos que no desaparecen y aparecen desaparecen y aparecen no amigos ya está mejorando mucho la calidad de los videojuegos los desarrolladores así es que es interesante no la diferencia que existe entre simuladores siempre como las personas son diferentes nadie es igual a otra pero está haciendo muy bien cada uno se destaca en algo y al otro le falta otra cosa y así entre 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 varias de estas cosas amigos que estamos opinando de los simuladores así es que amigos prueben lo y comenten qué tal les fue si les gustó así es que se los comparto y se los dejo allí en el canal así es que como les iba diciendo amigos gracias por el apoyo que ustedes están brindando el canal está creciendo muchísimo nuestra meta que tenemos ahora llegar a llegar a los mil suscriptores llegar a los mil suscriptores con qué objetivo amigos con el objetivo de que este canal en llegar a los mil suscriptores puede llegar a ser más conocido para que así más personas puedan unirse así es que ustedes pueden hacer el favor de compartir los vídeos o hablarles a otras personas del canal o compartir en algún grupo de facebook que es muy bueno para que el canal siga creciendo y así podamos llegar a ser una comunidad bastante grande amigos y que todos puedan ver la calidad de contenido que subimos en esta comunidad es mi pasatiempo favorito hacer vídeos para ustedes así es que por eso me destaco haciéndolo y pues desde un principio subiendo lo de calidad amigos si es que si aún no estás suscrito al canal te animo a que lo hagas para que así no te pierdas ningún vídeo que voy subiendo semanalmente este canal de simuladores de gameplays que subiendo ahora último es decir juegos de aventura que termina empieza su inicio y su conclusión así es que amigos vayan a ver aquí en las pestañas también que les dejo otros vídeos del canal que son muy interesantes y aquí estamos llegando bueno ha sido todo amigos nos vemos con un nuevo vídeo en una próxima ocasión y